Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo comprar Minecraft Dungeons de una forma más barata. Entonces, para ello, básicamente, entraremos a páginas como Eneva o como G2A, que son páginas de online, tiendas online. Y básicamente, lo que haremos será buscar Minecraft Dungeons, ¿de acuerdo? En las dos, para que veáis que... Os pongo dos, para que veáis que no es ningún patrocinio ni nada. Y lo que haremos será irnos al apartado de filtros, pondremos versiones, queremos la global, en mi caso Europa, ¿vale? Y por otra parte, queremos que sea una clave, queremos que esté disponible para PC, ¿vale? Y pues aquí ya una vez hemos puesto todos los filtros, también en Eneva podemos hacer lo mismo, ¿vale? Ponemos Minecraft Dungeons, seleccionamos juegos digitales, yo quiero el juego, ¿vale? Quiero que esté para Windows y quiero... Aquí está, regiones, Europa o global, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, nos van a estar apareciendo distintas opciones, ¿de acuerdo? Obviamente, por favor, ser inteligentes, por aquí, por ejemplo, aquí pone DLC, no es el juego, ¿vale? El juego sería, por ejemplo, este, Minecraft Dungeons, Windows 10, Store Key, Europe, ¿vale? Entonces tú entras y te están cobrando 10 euros por un juego que originalmente, pues no sé cuánto vale Minecraft Dungeons, pero no vale 10 euros ni de coña, vale 20, vale 20 y aquí pone que 40, ¿vale? Supongo que depende de la versión o de lo que compres. Entonces, básicamente, Minecraft Dungeons, Windows 10, Store Key, Europe. Entonces lo que estás haciendo es comprar Minecraft Dungeons para Windows 10 por 10,29, aquí hay distintas reseñas, ¿vale? Y básicamente lo que os tenéis que fijar es si pone, se puede activar en España, ¿vale? En mi caso pone España, en vuestro caso pondrá vuestro país, ¿vale? Obviamente, si esto vale 0,42, no es el juego original, sino que es un DLC, ¿vale? Así que, por favor, no os fíes. Entonces, básicamente, tenemos por aquí otra Minecraft Dungeons, Ultimate Edition, Windows 10, ¿vale? Este sería el Ultimate Edition, el Minecraft Dungeons normal es el que vale 20 dólares y el Ultimate Edition es el que vale 40, ¿vale? Pues básicamente aquí tendríamos el Ultimate Edition, que supongo que es la última edición, como pone. Y básicamente aquí pone que está disponible para España, etc. Podríamos comprar este Minecraft por 24 euros cuando vale 40 o este otro que vale 14,81 cuando vale 40. Por otra parte, tenemos el G2A, que un poquito más de lo mismo, ¿vale? Tenemos el Minecraft Dungeons normal, que lo podemos encontrar para España. Sobre todo, fijaros que esté disponible, ¿vale? Lo pone muy fácil. ¿Puede activarse en España? Pues perfecto. Aquí pone que no está disponible de forma temporal, ningún problema. Tenemos por aquí el Minecraft Dungeons Ultimate, ¿vale? Y tenemos aquí, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, ahora pone que no está disponible, pues no pasa nada, ¿vale? Pero básicamente para que sepáis que podéis comprar Minecraft Dungeons de una forma mucho más barata. Así que nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos. Chao, chao.